Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este su canal. Es un placer saludar a cada uno de ustedes. Gracias a Dios por este hermoso día. A ustedes muchas gracias por darle play a este video y estar nuevamente conmigo. En el día de hoy les quiero compartir una monta idea de cómo podemos decorar una sala pequeña para esta hermosa época de otoño. Espero me acompañes hasta el final para que no te pierdas el paso a paso y empezamos. Primeramente quiero empezar mostrándoles esta parte de mi hogar que no se las había mostrado. Y pues ahora quiero darle ese toque de color de esta hermosa época. Y mira, por acá les muestro el área donde vamos a estar trabajando. También quiero mencionarles y pedirles disculpas porque el sol entra por la ventana. Y así estará por varios minutos, así es que se los menciono porque es así como luce por ahora. Por esta parte de la ventana es una especie de storage que traen como para guardar algunas cosas. Y mira, ahora tenemos acá esta otra parte donde está la televisión. Y es así como luce por ahora. Y vamos a empezar con esta decoración colocando por esta parte estos cojines. Ya en un video anterior les mencioné donde compré estas fundas y el costo. Y en esta ocasión voy a colocar una en cada lado. Voy a agregar también este hermoso jarroncito con ese estilo boho que lo hicimos acá en el canal hace varios meses. Únicamente le voy a estar agregando estas ramas con estos colores tradicionales. Ya las tenía y las estuve comprando en Hobby Lobby el año pasado. Así únicamente estaré dejando este jarrón. Y enseguida les quiero mostrar esta figura de este perrito bellísimo. Es de Target por $12.99. En este color precioso y que me encanta. Bueno, a mis hijos también les encantan los animales. Y bueno, enseguida vamos a pasar por la mesa del centro. Y para eso voy a estar utilizando esta bandeja también hecha acá en el canal. Para que tenga esa sintonía con el jarrón que acabamos de colocar en la parte anterior. Le voy a estar añadiendo este ginger jar. Así la voy a acomodar para que se vea como que bien bonito. Y le voy a estar agregando estas flores. Estas son de Hongoong también. De igual forma las tenía, las había comprado el año pasado. No me recuerdo el precio. Y le voy a estar doblando un poco así las ramas para que queden bien dentro de esta jarrita. Así. Y las vamos acomodando para que se vea como un poco más llenito. Le voy a estar agregando estas otras que son de Walmart por $5.99. Y yo estaba mirando que esta decoración las tenía. Y yo dije voy a compartirle estas ideas a mis chicas con estos colores. En este espacio pequeño. Y mira, me encanta como se va viendo. Las acomodamos. Para que se vea así como bien bonito. Y enseguida le voy a estar agregando esta hermosa ardilla. Este Hobby Lobby. El año pasado la compré. Tengo varias de ellas. Luego le voy a añadir estas calabazas en estos colores. En la parte de en medio de la mesa estaré colocando estos libros. Yo los estuve decorando el año pasado. Pero ahora pues le quité alguna decoración. Y únicamente los voy a dejar así. Sobre de ellos le voy a colocar esta bellísima calabaza. Y por el lado le voy a estar agregando estos candelabros. En donde estaré colocándole. Estas velas en el color naranjita. Así para que combinen con las flores. Cuando hice un mini hall de compras. Les mencioné que los había comprado en Hobby Lobby. Y mira, ahora vamos a pasar por esta parte del mueble. Y voy a colocar estos cojines. En el video anterior cuando decoré mi sala. Pues les mencioné que había comprado varios de ellos. En Amazon. Y mira, estos otros ya los tenía. Los utilicé para la época de primavera. Así. Por este lado. Yo los estuve colocando. Pero ahora me parece que combina con el mueble. Y los voy a dejar así. Por acá. Tienen como esa misma calidad con el mueble. Así a tercio pelado. Y bueno. Este. Voy a hacer lo mismo por esta otra parte. No le voy a colocar una sabanita. Ni. Un cojín con colores fuertes. Únicamente le voy a estar. Agregando. Este otro. Por la parte de medio que tiene. Esos colores un poco neutros. Porque me parece que con los colores de las flores. Y los otros accesorios. Ya le dan ese color. Ahora vamos a pasar por el área. Ya de donde tengo la televisión. Les he. Puesto estas. Imágenes otoñales. Muy hermosas. Y mira. Voy a colocar sobre el mueble. Estas guirnaldas. Que son de la tienda del Dollar Tree. Así bien sencillito. Ya con los colores. Me parece que. Es suficiente. Las voy a acomodar. Para que se vea así como bien bonito. Y. Más. Llenito. Enseguida voy a colocar por acá. Estas. Bases. Que las estuvimos haciendo. En un video anterior. Acá en el canal. Son tres de ellas. Pero únicamente voy a colocar las dos. Por acá. Por la parte de abajo. La más grande. Y mira. Nuevamente el sol está por esta otra parte. Y bueno. Voy a agregar este letrero que dice. Blessing. Bendecida. Y empezamos a ver el resultado de cada área que hemos estado decorando. Este mueble es precioso. Este wafer. Y pues. Las review que tiene son. Bastante buenas. Así es que. Pues a mí me encanta el color y la calidad. Y es que se ve muy bonito. Me encanta como luce este resultado por acá. Y así seguimos con el recorrido de esta otra parte. También tomo unos minutos para invitarte que si eres nuevo por acá. Pasando por primera vez te invito a que te suscribas y actives esa campanita. Para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Y si ya estás suscrito. Muchas gracias por formar parte de esta bonita familia. También quiero mencionarles mis chicas y mis chicos. Que este es el último video que les estaré compartiendo de esta época de otoño. Próximamente les estaré compartiendo contenido de la época navideña. En donde estaremos interactuando de una manera muy bonita. Estarse muy pendientes. Mira por acá como luce este espacio que quise compartirles. Como siempre mis chicas y mis chicos. Este canal es de ideas. E ideas son las que les comparto con mucho cariño. Para que te inspires. No importa si es un espacio pequeño o grande. Siempre mi intención es que tomes un momento para que puedas darle ese color. Siempre a tu gusto. Utilizando los colores de tu preferencia. Ya que siempre les comparto algunas bonitas ideas para la época de primavera, verano, el otoño e invierno. Si te está gustando este video. No olvides regalarme un me gusta. Comentarme. Y si no te gustó. Muchas gracias por verlo. Es así como luce el resultado final. Yo me despido por acá. Te dejo a que te quedes hasta el final. Si Dios me lo permite. Nos veremos muy pronto. Bendiciones. Los quiero. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.